Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están, eh? Mamita, ¿cómo están? Tremendo, ¿no? Estaba distraído porque me habían mandado un mensaje sobre la relación Macri-Miley, porque te escuché a vos hoy en Radio El Observador. El Observador 107.9. Que decías, según Majul, Macri puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Milley prefería Randazzo como presidente de la Cámara de Diputados y dejó trascender que podría haber una declaración de guerra, ¿no? Sí. Dice eso. Yo no sé si es que prefería. Mi ley todavía no... Mi ley todavía no... no arbitró. Ajá. Entre Randazzo y Ritondo. El que prefiere a Randazzo, los que prefieren a Randazzo, entiendo yo, son Guillermo Franco y Nicolás Pose. Claro. Cada uno tiene su argumento, ¿eh? Sí. Yo no conozco cómo funciona el Congreso ni el poroteo, pero uno dicen, Guillermo Franco y Nicolás Pose dice, che, si nosotros ponemos Randazzo como presidente de la Cámara de Diputados, vamos a dar hacia afuera la imagen de un gobierno de unidad y no vamos a ser, junto por el cambio, 2.0. Exactamente. Ese es el argumento que también se lo escuché a una persona del PRO, llamativamente, que me decía, tal vez nos convenga como futuro gobierno hacer algo más amplio e incorporar a los cordobeses que igual los del PRO van a estar. El problema es que Macri quería, UNS quería, dentro de la alianza, o en todo caso el apoyo estructural que pensaba darle a Milley, la figura del presidente de la Cámara de Diputados era clave. Clave. Porque ese mismo Macri se desmarca, no me pongan a mí, no me poroteen, ni Luis Caputo ni Bullrich. Bullrich se cortó sola, dice Macri. No son míos ninguno de los dos. Y tal como se dijo, Luis Caputo no vino por mí, no es un hombre mío. No, ya venía de Milley de antes. Ni Luis Caputo vino por mí, ni un próximo ministro que ya Milley se le ofreció y le dijo que sí, y que es Sturzenegger, ministro del único ministerio que Milley incorpora a su original cartera de ministerio, que eran 8 y ahora van a ser 9. Para destruirlo después, un ministerio de modernización para después que... Es un ministerio de desregulación, que le van a llamar ministerio de modernización. Exactamente. Pero los argumentos para que esté Ritondo ahí también son atendibles. Dicen, Ritondo junta con los liberales, con la libertad de avanza, un bloque de 90, un bloque de 90 para empezar, que era la misma cantidad de diputados, saludamos a Martín Rodríguez Llego, a Rucao, a Florencia Donová, el mismo bloque que tenía Macri cuando asumió como presidente en el 2015. Claro, en el 2015, que tuvo que hacer la alianza con Diego Bossio y con Urtubey, que es Argentina federal. Me dejan desestructurar ese razonamiento de un campamento y del otro, porque así piensan. ¿Cómo no? Intento. Primero, hay un 55,7% que votó por un cambio. Sí. Eso incluye prácticamente transversalmente toda la Argentina. Sí. Incluye a territorios que gobiernan gobernadores, como Pujaro, que lo tuviste vos recién, Eschiaretti. ¿Alguien le va a explicar a esos votantes que votaron por mi ley en las provincias a nivel nacional que por una razón de que no me diste lo que te pedí, mis cinco diputados te van a votar en contra las reformas que el presidente electo presenta en el Parlamento? Vos decís que no hay lugar desde el punto de vista del voto popular. Te lo voy a hacer por Córdoba. Supongamos que el presidente de la Cámara sea Ritondo. ¿Vos creés que los diputados cordobeses de Yarjora, porque el gobernador electo va a ser Yarjora, no van a apoyar la reforma de mi ley? Yo creo que pasó muchas veces en la Argentina. Que los diputados desoyeron el mandato popular. Pará, pará. Sí, lamentablemente sí. Estamos hablando de la primera votación. No, la primera no. Ah, ok. Le digo, en lo sucesivo sí. Ok, no, ya sé. Los diputados han esquivado. Y acá viene algo muy importante. Mi ley tiene una bala de plata que se llama... Proceso de las Extraordinarias. Que es un tiempo blindado. El resto... Claro. El resto de lo que no haga hasta marzo, no sé si lo va a poder hacer. Te puedo decir lo que dicen cerca de Macri de esto, porque esto de que vos decías que está todo como el traste... Ah, sí, que está todo como el traste. Que es verdad, pero es así, objetivamente. Entonces dicen, es intentar que no se suicide antes de empezar, ¿no? Dicen algunos. Dicen algunos cerca de Macri. Si no va a ritondo, lo que representa... Yo, bueno, lo hago a la inversa. Pero qué fuerte que estamos arrancando. Dicen, si no va a ritondo con lo que representa a ritondo en términos de gobernabilidad, algunos dicen peligra... Cerca de ritondo dicen, ¿eh? Peligra la gobernabilidad. Bueno, pero suicido político es lo mismo, digamos. Pero qué les parece... Porque ayer, la entrevista que hicimos con Javier Milei... Nosotros pudimos hablar antes y después de la entrevista también, así que ahí tenemos alguna información, alguna que se puede contar y otra no. Porque yo creo que la entrevista es disparadora de un montón de cosas que suceden. Y Milei, que a mí, de nuevo me vuelve a sorprender, ¿eh? ¿Con el pragmatismo? No, responde. Primero, una persona distinta. Es distinta a la que conocíamos como candidato. Distinta, Pablo, distinta, ¿eh? Sí, sí. Distinta. Y después, envía mensajes para todos lados. Envía mensajes para todos lados. Empresa pública, privatizaciones, Macri y Patricia Bullrich, ¿viste? Bueno, les tengo que agradecer a Macri y Patricia Bullrich, pero el que gobierno soy yo. ¿Lo vemos? Dale, dale, dale. Acá hay cambio de régimen. Acá hay cambio de régimen. Vamos a poner de patas para arriba la organización económica. ¿Esto es real? Estamos frente a una situación extremadamente delicada. Inexorablemente, el ajuste va a haber que hacerlo. ¡Caray! El punto es si ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas. ¡Oh! O, alternativamente, hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden, y eso, evidentemente, también va a tener consecuencias negativas. Pero son transitorias. Vamos a cortar donde se puede cortar. ¡Tac! Todas las partidas que se puedan cortar, se van a cortar. Si no lo hacemos, el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico. La protesta es algo consagrado. Pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. La única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano, la única billetera que está abierta es la de Petovelo. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilicemos la economía. Entonces, eso no lo puedes hacer sin contención social. La función del Estado no es ser empresario. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. El decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 lo dice así. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el caso de YPF, nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF, de ponerla en caja y después venderla bien. No, digamos, o sea, vender el estropicio que hizo Kicillof. Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja las cuentas públicas de lo que tiene que ver con la solución de las Lelix. Y una vez que eso lo tenemos encaminado, empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las Lelix. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que... Caputo. ...Luis Toto Caputo. El otro día tuve una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. El día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Porque es urgente, urgente. No podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Bueno, una síntesis muy interesante. Acá yo tiemblo cuando digo el paquete de leyes, veo a ese Congreso que nadie sabe cómo se va a mover. Claro. Ruccaus hace no con la cabeza. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No por lo de Dromi, no creo. Volvieron los 90. Volvieron los lentos, volvieron los 90. Con una inmensa diferencia. Carlos Merén tenía mayoría en ambas cámaras. Claro. Y, perdón, y Angelos fue muy patriota. Porque nosotros pudimos sacar la ley de reforma del Estado porque Angelos convenció a los diputados de la Unión Cívica Radical y de dar quórum. Ahora, está bien. Para mí hay varios puntos críticos. Uno, el Congreso que va a tener. Eso está claro. Va a ser crítico. Si no es crítico dentro de un rato, va a ser crítico. Después, él dijo, vamos a llamar a Extraordinaria. Sí. ¿Cuándo? Si fuera por él al otro día. No sé si las puede llamar al otro día, pero va a llamar a Extraordinaria. Después está el plan económico. Lo primero que quiere el plan económico es desarmar las Lelix. Y después el otro gran problema es que todavía no asumió. Y ya hay golpistas en la República Argentina. Hay golpistas con nombre y apellido, ¿no? Sí, sí. Bueno, le mostramos a Beliboni, pero es interminable la lista. El catalano, la izquierda, básicamente, y el quien animo duro. ¿Cuánto peor mejor? Vos sabés que yo estuve revisando para atrás. Sí. Obviamente ya pasó. Yo no me había acordado, no lo había visto. ¿Qué? Víctor Hugo Morales, al otro día de ganar mi ley, yo sé que parece viejo esto, ¿no? Pero yo lo vi hoy por primera vez. Claro, tanta información. ¿Sabés lo que hizo? ¿El minuto de silencio? Ah, ¿lo viste? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Lo podemos poner? Sí, claro, por supuesto. Miren esto, porque yo lo vi por primera vez. La verdad es que me dio impresión. Era como si hubiera... Era la muerte de la Argentina. Era la dictadura. Sí, era la muerte de la Argentina, ¿no? Vos cuando ves un minuto de silencio estás, qué sé yo... Estás exiliado porque te sacó del gobierno una dictadura a los tiros. Entonces vos desde el exilio decís, pido un minuto de silencio como hizo Víctor Hugo. Mirá. Bueno, ahí tenés el minuto de silencio, con una literalidad... Bueno, qué lástima, porque acá el picante estaba en el audio. Sí, 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 sí. Pido un minuto de silencio para la salud pública, para la diversidad, para los desamparados. Los desamparados, 50% de pobreza va a dejar Tugo, Víctor Hugo. 50% de pobreza. Y vos decís que... A ver, a Milen le puede ir mal, obviamente. Hablan como si fuera una dictadura, ¿no? Sí, por supuesto, pero de los que es muy previsible lo que hagan, creo que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Se tiene que cuidar muchísimo. No hay que subestimarlo. Pero le temo más a los orcos de guante blanco. ¿Cómo? ¿Cómo serían los...? Está bien, ¿no? Está bueno. Está bueno, metió. A ver, los orcos serían... ¿Cómo es los orcos de guante blanco? Porque los orcos al desnudo ya los conocemos. Claro, claro. Los orcos... Son previsibles. Sin disfraz. Los grabois de la vida no te sorprenden. Ahora, hay orcos que parecen civilizados, maravillosos y que son los que pueden llegar a traicionar a los que vos aludías, ¿no? Por ejemplo, ya se están manejando sigilosamente un Guado de Pedro empujado por Cristina para bloquear y quitarle poder a Villarruel en el Senado. A mí me lo desmienten eso. A ver, Nico Wineski lo publicó el fin de semana en Clarín. Me impactó la idea de que Guado de Pedro sea el presidente provisional del Senado, ¿no? Como lo fue Beatriz Rosqueda Alperovich en su momento. Como lo fue Federico Pinedo con Macri presidente. ¿Eso qué significa? Que el segundo en la línea de sucesión, viene el presidente, la vice, y después queda el presidente del Senado, sea Guado de Pedro. Y me dicen, no, eso no va a pasar, Cristina es muy generosa, Cristina le va a dejar a la libertad de avanza. Son ocho senadores de la libertad de avanza. ¿Sabés cuál es el secreto ahí? ¿Sabés cuál es el secreto ahí? Claro. Que el día que Victoria Villarruel, o cualquiera, vos y yo, ¿eh? Vos y yo, con una calculadora de la vieja, de la sanológica, se dé cuenta de la guita que gastó Cristina de manera discrecional y le hagan una auditoría, le hacen otro juicio y, a ver, no me atrevería a decir que la van a condenar, pero vos no sabés lo que hizo con el Senado. Lo que no quieren largar es la secretaría administrativa. Que la maneja Alonso. Alonso, Carlos Rucau debe saber de eso, ¿no? Mucha experiencia. Ahí está la tarasca. Ahí está la tarasca. Eso es lo que no quieren largar. Johnny, corresponde, la vicepresidencia tiene que designar el presidente provisional del Senado, en mi opinión, porque es el que está en la línea de sucesión presidencial. Está bien. Lo mismo ocurre con la Cámara de Diputados. En ambos lugares el gobierno está en minoría. No está obligado ni los senadores ni los diputados a votar las leyes, pero sí a respetar la sucesión presidencial. Yo imagino que mi ley va a proponer para el Senado a la esposa del gobernador saliente de Córdoba, que es senadora... Alejandra Vigo. Y me imagino que para la Cámara de Diputados va a elegir entre los tres candidatos que tiene. Yo, en lugar de él, no elegiría yo. Les diría a mis operadores políticos, al jefe de gabinete y al ministro del Interior... Ya está, ya eligieron. Elija y tráiganme la ley. Ya eligieron. Y si no se van a ustedes, con él. Pero antes que se vaya, Johnny, dijiste que Clinton hoy se reunió... Bueno, me contaron eso. No quiere decir que sea verdad, ¿no? Vamos a establecer qué va mi ley, qué quiere conseguir en Estados Unidos. Sí. Acá está. Esta es la foto, ¿no? Pero los que estuvieron alrededor de mi ley, que no fueron muchos, dijeron que Clinton está de acuerdo con dinamitar el Banco Central. A mí me pareció un poco fuerte. Me dijeron, Clinton le dijo que coincidía con cerrar el Banco Central. Yo dije, qué raro esto. Clinton le dijo, somos amigos de Argentina. Son textuales que me pasó alguien que estuvo en la reunión. No, no, por eso, por eso. Te presté mucha atención. Me puede mentir esa persona, obvio. Está bien, pero yo... Bueno, después de que mi ley le haya contado lo que hizo el Banco Central en la República Argentina, es probable que cualquiera del exterior diga... Yo te digo, repito, una persona que estuvo en la reunión, que jamás voy a decir cuál es esa persona, que no es mi ley, me dijo que Clinton le dijo esto, que coincidía con cerrar el Banco Central, que somos amigos de Argentina y que hay más del 50% de chance de que la recuperación económica sea rápida. De todas maneras, Clinton es una figurita linda, linda figurita importante, pero los dólares van a venir por el otro lado, ¿no? Clinton es un expresidente. Como factor de poder van a venir... La reunión de mañana me dijeron que era muy importante con Sullivan, pero Martín, vos qué... Sí, la reunión de Jake Sullivan, que es el consejero nacional para la seguridad nacional, es uno de los organismos principales de asesoría del presidente, sobre todo en materia de relaciones internacionales, un hombre de mucha confianza de Joe Biden y también había sido de mucha confianza de los Clinton, había sido uno de los jefes de campaña de Hillary Clinton. O sea, se quiere que es relaciones internacionales, no es seguridad. Es el Consejo de Seguridad Nacional que atiende sobre temas que se vinculan con la seguridad de los Estados Unidos y con las relaciones internacionales, sobre todo con las relaciones internacionales. Es un viejo conocido de la Argentina, vino dos veces durante el mandato de Alberto Fernández, recibió a masa muchas veces, es alguien que está muy metido en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y con América Latina. Y en el aspecto económico, Flor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? A ver, ¿cuál es la reunión o las reuniones clave? Bueno, se reúne con la gente del Tesoro de Estados Unidos, que en realidad yo diría que es casi más importante que la del fondo, porque al final del día el Tesoro es quien corta el bacalao en el fondo. Estados Unidos tiene 16% de los votos del fondo y tiene más poder de veto. Con lo cual vos necesitas sí o sí convencer al Tesoro para que después los burócratas del fondo, o en realidad los accionistas del fondo, voten lo que los burócratas del fondo le dicen. ¿Te puedo contar algo, Flor, que va en esa dirección? Milay, ¿estás muy agradecido con Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández en esa reunión de no sé cuántas horas, le dijo, yo te puedo hacer alguna sugerencia. Mirá que el encargado del fondo ahora es un chileno, que no recuerdo cómo se llama. Para, para. Valdez. Para, Valdez. ¿Yo no? ¿En serio? Sí. Entonces yo te recomiendo que hables con el del Tesoro, Alberto Fernández. Bueno, en realidad es así, no. Te recomiendo que hables con el del Tesoro, porque te va... Mirá, a mí no me dio bola. En realidad, ¿cómo fue la estrategia? A mí no se me notó que me sirvió de mucho, pero vos hablá. Y Milay dice, me parece una buena sugerencia. Mirá, la estrategia, el Tesoro está durísimo con respecto a Argentina y siempre fue muy duro con respecto a Argentina. Argentina usaba el Departamento de Estado para influir, es como decirte, el ala política para influir sobre el ala económica de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Estado siempre con una visión mucho más geopolítica, ayudaba a morigerar las exigencias del Tesoro. Es importante este viaje de Milay, porque hoy se reunió con un asesor para América Latina, junto con Huertein y con Bill Clinton. En realidad la persona importante es Chris Dodd, que es asesor para América Latina de Biden. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Cuando Milay ganó, que empezaron a llegar los saludos de los expresidentes y presidentes actuales, lo salgó Biden muy bien, y él hizo mucha laraca con el saludo de Trump. Y eso provocó que informalmente a distintas personas de la libertad avanza, gente de la Embajada de Estados Unidos le dijera, esto no está bueno. Bajá un cambio contra... Bajá un cambio contra... Bajá un cambio contra... A Biden le queda un año todavía para gobernar. Bueno, y le queda un año y clave para Argentina, ¿no? Además, la conversación contra Foguetrán le dijo, te felicito, nos vemos cuando quieras... Y voy a ir. Sí, voy a ir para allá. ¿A qué hora me esperás? En cualquier momento... Pero además, no hay que perder la perspectiva de que el CELIC, Alberto Fernández, el camaleón Alberto Fernández, tiene que entender... El topo, como dice Alejandro Gómez. Ya es mileicista, Alberto. Claro. Te juro que es mileicista. Bueno, en la entrevista con Fontevecchia... Es mileicista. Fontevecchia... Alberto Fernández le decía, che, no lo quieras voltear todavía a Fontevecchia. Le pide moderación a Fontevecchia. Sí, increíble. Viste que Alberto Fernández le decía, che, no lo volteemos, pero... Alberto va a quedar en la historia como el presidente más cómico, trágico, cómico de la Argentina. No, pero... Cuántas pavadas. Ya le dedicamos demasiado. La última fue que le iban a pegar un tiro al helicóptero. Pero estaba diciendo algo, perdón, por favor. Ya le dimos mucha importancia. Hay un corte, me dice, no, lo que quiero decir es que no importa. Hable con Juan Pérez de la administración Biden. Lo que le va a plantear Milei va a ser diametralmente opuesto a lo que él le pudo haber, él, Guzmán, Massa, le pudieron haber presentado. O sea que la reacción, no, mira, habla con este porque este nos va a dar más bola. No, no, no es con quién hablas. Es que decís hacia dónde llevas la Argentina. Bueno, antes de que se vaya, Johnny, peloteame un poco. Dale. ¿Importa si Caputo, Toto Caputo, va a ser presidente del Banco Central o del Ministro de Economía? Para mí sí, es importante. Pero al presidente electo no le preocupa tanto un cargo de otro. Para mí es importante, para mí es importante. Caputo va a estar seguro. Pero son cosas muy distintas. Lo que yo entiendo, dice, vos desarmame la bola de la ley porque no puedo ni arrancar. Esto es como lo dice Rucauf, me quedo con lo de llave en mano. Franco, vos ponés a quien quiera. Ah, vos querés ponerlo a randazo al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, traeme la reforma aprobada. Traeme. Entonces, Caputo, ¿querés ir al Ministerio de Economía o al Banco Central? Resolveme la ley. ¿Desde dónde? Resolveme la ley. A ver, ¿te puedo hacer una síntesis deductiva? A Luis Toto Caputo, desde el punto de vista... Yo no lo conozco, pero lo que sé de él, lo que probablemente quiera es desarmar la ley e irse a su casa, porque ya comprobó. Y cuidado que mi ley tiene un problema. Uno de los problemas que tiene mi ley es que muchos que le dijeron yo estoy... A ver, Johnny, ¿vos querés ser ministro? Decime yo estoy. Ponele, yo estoy. Bueno, yo estoy. Bueno, dale, Johnny. No, pero justo me surgió un compromiso. Ah, vos... ¿Sabés qué...? Pánico escénico. Claro, claro. Les está pasando con mucho... Hay un organigrama, ¿no? Sí. Bueno, una de las recomendaciones que se le hace a mi ley es que mire... Yo sé que no tiene tiempo el organigrama del Estado. Sé que el organigrama del Estado tiene ministros, directores. Sí, sí. Están entrando. Yo a Juan Diego, a Juan Diego, a Juan Diego. Perdón, perdón, perdón. Pero también es cierto que una cosa es el plan económico de una dolarización al estilo Emilio Campos y otra cosa es rescatemos las Lelic al estilo Toto Caputo. Esto lo digo por Reidel. No lo conozco a Reidel. Ah, por eso es decir lo del pánico escénico. No, me quedo bajo estas circunstancias, me quedo bajo esta hipócrita. Igual va a estar Reidel. Va a tener otro cargo. Pero pongo la cara en determinado lugar en función de lo que se propone. Para mí no sé si Reidel, pero... Otro. Es, ¿viste? Hay gente que no... Cuando se tienen que poner los cortos, ¿viste? Vamos a jugar al superclásico. Hay muchos que tienen el síndrome del cagazo. Claro. Me voy a decir otra palabra y termino usando esa. Los cortos y los botines, ¿no? Cuando llega el momento de la final, dicen, no, no, mejor me quedo en el banco. En un día tan tan especial para el fútbol, con tanto impacto, ¿no? Por una... Acá la clave de magnanimidad, por favor. Magnanimidad. Quedó afuera. Gallinas. No, no, no. Gallinas. Un beso a Sergio. Sí. Avance, avance. Salud, Román. Avance. No, porque ayer estuve en la Libertadores de América, en el Instituto de River. Sí, sí. Bueno, no, acá lo importante es, el concepto, ¿viste? Que ayer, toda la semana pasada, algunos se mofaban porque saltaban, poníamos un ministro, sacábamos un ministro, estaban, entraban, salían, pero no éramos nosotros. Ese fue el proceso que quedó muy bien analizado este fin de semana por los columnistas, los analistas políticos. Ese fue el proceso de construcción de la primera semana de mi ley. Que termina el 10 de diciembre. Está bien, pero hay un concepto. Muchos de los que te sirvieron para ganar la elección no te sirven para gobernar. ¿Es así o no es así, Rucau? Siempre fue así. Y le digo más, cuando él dice, el gabinete, no sos vos. Ah, Luis. No, no, porque... Cuando Luis Majul dice, esto termina... Perdón, más respeto porque te empiezo a mover la cabecita. Claro, ya, ya, ya. Bueno, digo, cuando Luis Majul dice, termina el 10 de diciembre, no sé. Porque, miren, no es pánico escénico, es que hay mucha gente seria que quiere saber exactamente para qué lo llaman. Está bien eso. Yo he hablado con algunos que lo han llamado. Está bien. Muy, muy importante. Pero exactamente para qué. Por eso yo remarco la valentía de Patricia Bullrich. de ir al lugar más difícil del gobierno sin pedir nada a cambio. ¿Está cerrado eso? Ah, bueno. A mí me dijeron el fin de semana que sí, que recontra. Luca me empezó a hacer la misma pregunta. ¿Estás seguro vos? ¿Estás seguro vos? Ahora me hace dudar. La de Patricia Bullrich me dijeron que yo asumo, que Patricia Bullrich asuma o no asuma, no tiene que ver con Macri, tiene que ver con ella misma. No, no. Al contrario, Macri está enojada con Patricia, lo contó Pablo el otro día. Hay un cortocircuito tremendo, innecesario. Yo digo, hay que madurar ahí, ¿eh? Sí, sí, ahí hay que frenar rápido porque ya pasó el desgaste que se sufrió por la interna de Junto por el Campo. No hay tiempo para esto. No hay margen. Ni para la pelea Randazzo-Ritondo, ni para la pelea Burrich-Macri, no hay, no hay momento. Pero ahí mirándolo un poquito desde lejos, lo que decía Macri, digamos, vamos a hacer un apoyo desde donde realmente vale. ¿Cuál es el apoyo más importante? Independientemente que Patricia pueda ser una excelente ministra de Seguridad. Diputados. La clave de la gobernabilidad, la clave de tener blindado 86 diputados para que no te hagan un juicio político y te quieran voltear como a Castillo en Perú, como a cualquier otro presidente latinoamericano, es el Parlamento. Entonces, ahí tenés que tener muñeca política. No sé. Ahora... Perdón, cierro con esto. No, no, por favor. No sé si correrá, digamos, si la sangre llegará al río, si no va a Ritondo. No sé cómo reaccionará Macri. Ahora, que eso para Macri es clave, no me cabe en la menor duda. Mira, Martín Rodríguez Lleva tiene mucha información sobre esto, sobre la economía. Lo despedimos de a Johnny y empezamos a pelotear con Martín, que es una máquina... Es fenómeno. Es como... La va largando poquito, porque yo lo agarro antes y le digo, dale Martín, dale, empieza pum, pum, pum. Pero vos ya sabés la data que tiene. Sí. Ahora me lo voy a poner. Bueno, un poquito, un poquito. Vamos a ver qué es lo que... Y Flor... Y Flor, bueno. Los empresarios, Flor, estoy muy intrigado con los empresarios. Yo quiero escuchar lo de Huerteng. Y Rucauf conoce todos los pasillos. Y el organigrama. Sí, sí, sí. Agarró un organigrama... ¿Quién pagó el viaje? ¿Lo van a contar? ¿Quién pagó el viaje? Huerteng dijo que un poquito cada uno. Sí, sí. Y bueno, es correcto, me parece, la aplicación. Si es así, sí. Parece que una opereta de... ¿Viste? Como que había sido todo Huerteng, entonces que le iban a clavar... Y ahí, me parece que ahí hay opereta de... Hay gente que se quedó resentido con el resultado de la elección. Opa. Entonces empezó a meter... Pero me parece que está claro, ¿no? Si está en la factura... Si es como dice Huerteng, sí. Sí, sí. Bueno, se lo dijo Eduardo Feynman. Sí, claro. Yo creo que es así. Estoy seguro. Guarda que es una sopereta de los resentidos, ¿eh? Sí, sí, hay un montón. Quedaron, quedaron, este... ¿Por quién lo dice? Girando. Quedaron dando vueltas. Sí, qué sé yo. Fijate dónde salió y vas a ver quién es él. Ahora Google. Ah, vos decís los que tuvieron que cerrar sitio porque no tienen mapa oficial. Pero, pero... Es terrorífico. Si venimos bien, ¿qué necesito? Bueno, pero... Querido Johnny, saludo a Juan Román. ¿Es amigo tuyo? No conozco a ningún Juan Román. Ah, bueno, gracias. Y si es que se quede toda la vida. Bueno.